Paso con mi compañera Josefina Capellán. Señora, buenos días, buenos días a mis compañeros. Hace mucho tiempo que yo no toco el tema militar, pero hoy, justamente después de una conversación con varios oficiales superiores, pero que son de los oficiales jóvenes, volvimos a recalcar la idea de que las Fuerzas Armadas en la República Dominicana tienen que dar un giro de trescientos sesenta grados, similar a como lo hace la Policía Nacional, pero esta vez, porque ustedes saben que el librito de las Fuerzas Armadas es muy diferente al librito de la policía. La policía es un cuerpo civil armado preparado justamente para trabajar con civiles. Los militares tienen la responsabilidad de velar y salvaguardar lo que tiene que ver con el país y la constitución de la República. Sírvase con defender los mares, defender lo que tiene que ver con el aire nuestro y lo que tiene que ver con nuestra tierra, nuestra soberanía. Entiéndase la parte donde República Dominicana pues no permite ni los militares dominicanos cualquier intromisión a nivel físico por nuestros territorios, por eso las delimitaciones de la frontera. ¿Pero qué ha pasado con las Fuerzas Armadas de la República Dominicana en los últimos días? Hay muchos beneficios que desde la era de Trujillo a los militares recibían y que de alguna u otra forma los motivaban a cumplir con un camino riguroso de metas que llevaban con beneficios y que no se están cumpliendo. Entiéndase, esto va para el presidente Luis Abinader porque tengo entendido que a través de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y el Ministerio de Defensa se han hecho los pronunciamientos y se han hecho todo lo que tiene que ver con la participación de lo que tiene que dársele a esos militares. ¿Qué tiene que dársele a los militares? Los militares antes tenían la prerrogativa de un civil cuando trabajaban en instituciones civiles. Por ejemplo, educación tiene su cuerpo de seguridad, pasaporte tiene su cuerpo de seguridad, la CA tiene su cuerpo de seguridad. Como empleados de ese cuerpo de seguridad, porque son empleados, aunque pertenezcan a las Fuerzas Armadas, ellos recibían bonificaciones, recibían horas extras, y recibían otras cosas que les motivaba, por supuesto, a estar y a trabajar en empresas del Estado. Porque es bien sabido que lo que gana un oficial, un guardia, cualquiera, un militar, no da ni siquiera para comer arroz con huevo. No lo da, porque aunque se le ha aumentado, el aumento todavía no llega a lo que es la canasta familiar, ni a pagarle las escuelas a los hijos, ni a pagar los seguros médicos. Entonces, el Ministerio de Administración Pública le quitó toda esa prerrogativa a los militares dominicanos que estaban en instituciones públicas. Ese mismo el señor Darío Castillo, el del MAP, que déjeme decirle, casi ninguna de las instituciones quiere saber de usted, porque usted ha hecho cosas que lamentablemente para la administración pública y los beneficios ya ganados y que debe otorgársele y que no rompe con la ley, porque no rompe con la ley, ha hecho que usted sea la oveja negra dentro de la administración pública. Quitarle a los militares esas dietas, ese doble sueldo y esa bonificación por servicio prestado, por desenvolvimiento durante los 365 días, fue una estocada mortal para los guardias y policías que trabajan la seguridad de las empresas públicas y que esto indiscutiblemente va en detrimento de la imagen que se le tiene al presidente de la república, porque aunque es bien sabido que los políticos lo que buscan es voto, el bienestar también es parte importante y sobre todo los hombres de armas. Recuérdese, señor Darío Castillo, usted que atenta contra esa visión política que tiene el presidente Luis Abinader, que los militares no votan, pero sus esposas, sus madres, sus padres, sus hermanos, sus tíos y sus hijos no solamente votan, son dominicanos, se alimentan y van a hospitales. Llévatelo.